Amigos de Microespacial, en este video les queremos comentar que con el fin de la Guerra Fría y el ingreso de Rusia en la comunidad económica mundial se abrieron nuevos mercados para su material aeronáutico, como Venezuela, Colombia, Argentina y México. Países en los que se colocaron muchos productos, especialmente helicópteros, en base a un buen desempeño también al precio. En México, a mediados de los años 90, la aviación de la Armada de México adquirió sus primeros helicópteros Mi-8 de fabricación rusa, y aunque era una compra polémica, eso abrió la puerta para que entre los años de 1997 y 1998, esa fuerza armada adquiriera seis ejemplares del que fue el avión de transporte medio del bloque soviético, el bimotor Antonov 32B. Los Antonov 32B adquiridos por la Secretaría de Marinas se destinaron principalmente para el transporte aéreo de la Armada de México, los cuales fueron distribuidos en los diferentes escuadrones de transporte y patrulla, siendo matriculados MT-316 a MT-321. El 1 de septiembre de 1997 fueron asignados provisionalmente los Antonov 32B, matrículas 316 y 317 al tercer escuadrón de patrulla, causando alta el 7 de abril de 1998 en ese escuadrón estacionado en la base aeronaval de Veracruz. El vuelo de aceptación se realizó el 31 de marzo de 1998. Al momento de su adquisición, las aeronaves contaban con 36.45 horas de vuelo de planeador y sistemas principales en promedio. Por sus características, el Antonov 32 es utilizado para el transporte de tropas, paracaidistas, vehículos y carga diversa, además de labores de patrullaje en los litorales de México. El Antonov 32 se convirtió en un valioso elemento al implementar el plan marina, en los casos de desastres naturales. En el 2009, la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Marina detalló que contaba con seis aviones Antonov 32, mismos que fueron dados de baja entre el 2010 y el 2012. Por su parte, la Fuerza Era Mexicana y, repitiendo la experiencia de la aviación naval, en el año 2000 recibió sus primeras dos aeronaves de cuatro compradas a la República de Ucrania. Estas dos primeras unidades causaron alta el 28 de septiembre de ese mismo año. El Antonov 32 de la FAM participó en casi todos los despliegues para ayuda a la aprobación en casos de desastre dentro del plan DN-III. Dentro de la FAM se le apodó como Chimeco, por el humo que generaban sus motores comparándolo con unos camiones que circulaban en el oriente del Distrito Federal. Durante su operación, los Antonov 32B se agruparon dentro del Escuadrón Aéreo 301 del Ala de Reconocimiento y Transporte. Después de haber sido usados ampliamente entre el 2001 y 2007 con hasta 450 horas de vuelo anuales, la operación de los Antonov 32B comenzó a dificultarse debido a la problemática de importar refacciones desde Ucrania y al mismo tiempo llevar los aviones a ese país donde se encuentra la fábrica, teniendo diversos problemas en la contratación de los servicios de reparación mayor de componentes, manifestando a los proveedores de la Secretaría problemas durante los trámites aeronales para ingresar los componentes a Ucrania, lo que originó que se prolongaran los tiempos de reparación de las aeronaves. Desafortunadamente, el 17 de diciembre de 2006, el avión matrícula 3103 cayó en el mar, con cuatro tripulantes, todos ellos pilotos aviadores. El hecho se registró cuando la aeronave realizaba procedimientos para aterrizar en la pista de la base aérea militar número 7 en pie de la cuesta. Este accidente hizo que el uso de los aviones de manufactura rusa tuviera que reducirse al mínimo frente al riesgo de accidentes, por la mengua de sus motores y especialmente por la falta de refacciones para mantenerlos en condiciones operables. La FAM recortó totalmente las horas de vuelo de los Antonop 32. Por ejemplo, los Antonop solo acumularon 58 horas de vuelo en 2008 y 2009. Hacia el 2008 las aeronaves de la FAM se encontraban en proceso de desactivación, quedando solo uno de estos aviones en condiciones operativas. A contrapartida de la avición naval y por diversos motivos, la operación de la flota de Antonop 32B en la FAM no dio los rendimientos necesarios, ya que su operación abarcó solo unos cuantos años, ya que se adquirieron en el año 2000 y hacia el 2006 solo se encontraba en operación dos de estas máquinas, y para el 2010 solo una, que continuaba en operación debido a su reciente modernización. Desafortunadamente, este último Antonop, matrícula 3101, que había sido modernizado y que había empezado a operar conjuntamente con los nuevos C-295, se desplomó el 25 de noviembre de 2010 en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey, al norte del país, con lo que se dio por terminada la operación de aeronaves de ala fija de fabricación Rusia en la Fuerza Aérea Mexicana. Aún así, el Antonop 32 continuó volando algunos años más bajo las insignias de la aviación naval que pudo adaptarse mejor a un sistema no occidental, como es el de este avión, que lo ha convertido en un avión cercano a los 15 años de operación con excelentes resultados para esta fuerza. No así con la Fuerza Aérea, en la que en la operación de esta aeronave deja tras de sí una operación con capítulos negros que opacan lo bueno que dio la aeronave a la institución. Si quieres conocer más sobre la aviación y defensa en México y Latinoamérica te invitamos a suscribirte. Más abajo dejamos las direcciones electrónicas de nuestras redes sociales y de nuestra página www.mexicoedorespacial.com.mx Gracias por ver el video.